Ay, sorry que te llamé tanto, ey, pero yo he estado extrañándote Creímos que con alejarnos, enseñé esa necesidad Y ya vi que era mentira, porque estoy buscándote No fue culpa del tequila, fue culpa de mi piel Hoy estoy solita en mi casa, tú vente y vemos que pasa Retrocedamos el tiempo, solo una vez Porque luces y mañana tú seas mi todo ni nada Retrocedamos el tiempo, solo esta vez Mi cama no te olvida todavía Baby, me gustas tanto como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pecado que un tatuaje en la piel Baby, son veinticuatro horas, no son suficientes No pongas cosas que yo quiero verte Te mando una foto para que me pienses Dime dónde yo te llego Mi boquita se derrite por tu caramelo Contigo hay calor, aunque no llegue el invierno Mi boquita se derrite por tu caramelo Contigo hay calor y hoy estoy solita en mi casa, tú vente y vemos que pasa Retrocedamos el tiempo, solo una vez Porque luces y mañana tú seas mi todo ni nada Retrocedamos el tiempo, solo esta vez Mi cama no te olvida todavía Baby, me gustas tanto como el primer día Tantas cosas que te quiero hacer Te quiero más pecado que un tatuaje en la piel Te quiero más pecado que un tatuaje en la piel